Eres mi bien, lo que me tiene extasiado Porque negar que estoy de ti enamorada De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos apazos nefaros De un rato fulgo Que me dominan, que incitan al amor Eres un encuentro, eres minucido Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Todo lo que ansío es delicia Delicia para ti Piensa en la más tierna caricia Quedarte con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!